Yo me enamoré jugando de una maría Yo me enamoré jugando de una maría Pero cuando ve a mi suegra le dije vuelvo otro día Pero cuando ve a mi suegra le dije vuelvo otro día China decime si, decime si te quiero a ti Chinda, decime, si, decime, si te quiero en cuenta Un viejo ya sin dientes, dijo a Pandurro Un viejo ya sin dientes, dijo a Pandurro Que si te pillo en la sopa, la vida no te hace burro Que si te pillo en la sopa, la vida no te hace burro Chinda, decime, si, decime, si te quiero en cuenta Chinda, decime, si, decime, si te quiero en cuenta Mi suegra tiene un defeudo, que vamos a hacerle Mi suegra tiene un defeudo, que vamos a hacerle Un ojo mira pa'l norte y el otro no se disuelve Un ojo mira pa'l norte y el otro no se disuelve Chinda, decime, si, decime, si te quiero en cuenta Chinda, decime, si, decime, si te quiero en cuenta Gracias por ver el video